La imagen y el sonido, unidos a través de Twitter Café, en el 105.9 Valparaíso FM. Con Tomás Jocelyn Hall podríamos estar conversando todo un día, tal vez dos, hasta tres. Hay tema inagotable aquí con el candidato presidencial de Chile primero. Quedó pendiente un tema. Al tiro vamos a comenzar a participar todos aquí. Un tema respecto de si Tomás Jocelyn Hall está loco o no de asumir una candidatura presidencial. Renunció a su partido de toda la vida, la ADC, la democracia cristiana. Renunció a un alto puesto dentro de la cúpula directiva de la Internacional Democracia Cristiana. Todo por estar en este plan, en esta campaña que terminaría ya por diciembre del 2013 en las elecciones presidenciales próximas. Tomás, ¿qué es lo que lleva...? ¿Tú querías decir algo? No, no, pero dale Tomás Cotra. ¿Qué es lo que lleva Tomás Jocelyn Hall a asumir esta candidatura? Yo lo único que había planteado cuando, después de un año que estábamos conversando ese tema, y desde noviembre que se empezó a concretar más decididamente, fue no perdamos el 2012. ¿Por qué? Porque durante el 2012, al principio, va a venir mucha descalificación. Que uno está loco, que yo estoy loco, que esto no se puede hacer. Alberto Cienfuegos, el ex director general, director de Carabineros, me decía que él era uno de los cínicos que creía que no se podía superar las dos alianzas en Chile. Yo le dije a Alberto, ojalá que no te mueras siendo así. Vivimos en un país en paz, chicos, eventualmente, que se puede moldear y puedes correr el cerco. ¿Por qué no entiendes que tú puedes llegar y generar una nueva legitimidad política en el país? O sea, tú tienes que, ese proceso de descalificación, intencionada o no, tienes que llegar y vivirlo luego. Y es parte de lo que hay que saber que vamos a vivir. Y yo sabía que esto venía. Ahora va a ser más corto de lo que yo pensaba. Yo pensaba que se iba a destinar todo el año. Y se está empezando a cortar a plazos más breves porque la gente se da cuenta de que en realidad esto es una cuchufleta, por así decirlo. El Chile de hoy está mucho más líquido que siquiera el Chile del 2009, la última elección presidencial en donde Marco Enrique Ominami obtuvo un 20% de los votos. Hoy día, además, vas a tener 5 millones y medio de nuevos votantes que no se te va a volver a producir nunca más en Chile. Como hay un voto voluntario, es dable suponer que la próxima elección presidencial va a ser el momento en la historia de Chile, pasada y futura, en donde hayan votado más chilenos en alguna elección popular. Van a votar cerca de 11 millones de chilenos en la próxima elección, efectivamente, en comparación con los 6 millones y medio que votaron en la última vuelta. Así que ese cambio cultural y ese impacto político no se va a volver a experimentar nunca más. Lo que nosotros tenemos que llegar y demostrar es que, Chile, ¿para qué sirven estas alianzas, las que hemos tenido hasta ahora? Se nos decía para armar una mayoría estable. Les puedo asegurar que hoy día ninguna de las dos alianzas juntas no superan el 30% del electorado. No son capaces de armar una mayoría estable. Y dos, tenían por objeto resolver problemas prácticos. Ninguna de las dos alianzas resuelve problemas prácticos hoy día. Ninguna. Los 7 temas que han surgido en el 2011, el tema ambiental, Barrancón y Hidro Aysén, el tema educacional, el tema de las minorías sexuales, el tema de la reforma política, el tema de la reforma tributaria, la ley antidiscriminación, la ley de pesca. Ninguna de las alianzas tiene consensos en ninguno de estos 7 temas. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que esas alianzas están definidas mucho más en base al pasado y las odiosidades políticas del pasado que en relación al futuro. Y hoy día, el tipo de temas que tú me preguntabas un minuto atrás, ¿por qué Chile primero? Bueno, si me preguntas a mí, yo entré en la política cuando la opción era dictadura-democracia, en los 80. Y después uno podría haber dicho que en algún momento, durante un cierto lapso, la discusión era derecha-izquerda. Pero hoy día, y al futuro, las discusiones no son ni de dictadura-democracia, ni de derecha-izquerda. Así que, para estos efectos, efectivamente, Mauricio, la verdad de las cosas que, en la práctica, yo diría que los temas que vienen para el futuro tienen que ver con liberales conservadores. Tienen que ver, efectivamente, mucho más con el tema cultural y valórico de los temas emergentes que están surgiendo en Chile. El chileno que quiere llegar y decirle, y abasta de este país, el Chile, las prohibiciones. Y que queremos, de alguna manera, que eso nos respete a nosotros en cuanto a nuestras identidades culturales y nuestros propios espacios propios. Entonces, esa no es locura, al contrario, uno lo nota adelante, todos nosotros, yo te diría que todas las personas con las cuales yo logro conversar, al principio me hacen las mismas preguntas, que tú me has hecho ahora, Mauricio, efectivamente, por micrófono, pero después de un rato te empiezas a dar cuenta, te dices que en realidad tienes razón. No aflojes, insiste, no dejes de hacer esto, esto hay que hacerlo de todos modos. Yo estoy convencido que se puede llegar y armar una mayoría estable, porque el presidente de la República en Chile tiene suficientes recursos institucionales para armar una mayoría después de la elección, mejor que antes de la elección. Pero para eso tiene que llevar ante la ciudadanía en una elección, los temas que son para él sus prioridades. ¿Tú crees que yo no sabía tu nombre? Ha estado en mi casa, tú. Perdón, 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 que aquí me están pasando las tarjetas para que yo no cometa errores en los nombres. Entonces, yo lo único que quiero llegar y decir es que aquí, en este momento, lo que nosotros tenemos en el país hacia adelante es tratar de lo que va a definir la próxima elección, yo diría que es carácter, vulgarmente es cojones, el atreverse a romper ideas preconcebidas, ideas armadas que se nos han metido en la cabeza todos nosotros en los últimos 20 años y son como dogmas de fe. Y eso requiere que alguien lo haga. Me hubiera encantado que otra persona lo hubiera hecho. Me hubiera fascinado. Si tú me preguntabas qué me pasa a mí en el plano por familiar, yo vengo saliendo de una campaña electoral en la Araucanía, efectivamente que para mí fue fascinante, no tu éxito, pero fue fascinante, aprendí mucho en ella, pero fue duro para mi familia efectivamente ello, porque yo la dejé en Santiago cuando me fui al Gol durante todo el año 2009. Después tuvimos una niñita que efectivamente cayó enferma con un cáncer muy raro al sistema nervioso, el 2010, que eso sí que fue para mí mucho más golpeador que efectivamente ganar o perder una elección. Y estos tres años han sido complejos, pero yo le estoy ofreciendo a mi familia dos años que vienen para adelante que son aún mucho más difíciles en algunos sentidos términos. Así que alguien, yo no estoy loco en esto, y no es glamuroso tampoco. Alguien que cree que uno quiere llegar y justamente juzgar a ser presidente de la República en esto, no me conoce. O sea, esto es sangre, sudor y lágrimas de tratar de hacer, llenar un vacío político en Chile, que hoy día es necesario hacer para que el país, su democracia, tenga sentido y habilidades al futuro. Estamos en el Twitter Café Sabatino, acá en Radio Valparaíso, conversando con nuestro invitado Tomás Jocelyn Holt, candidato a la presidencia de la República por Chile primero, y por supuesto nos acompaña también nuestro analista político, Alberto Fuentes Césaréu. Alberto. Mira, Tomás, yo concuerdo muchas cosas contigo con respecto al agotamiento de las coaliciones tradicionales en Chile. Eso está claro, la elección presidencial pasada lo demostró a todas luces. Y también hace un tiempo atrás yo escribí una columna que dice 2012, el año del coraje. Sí, este es el año en que la clase política, nueva, antigua, tradicional, lo que sea, tiene que asumir los costos y las responsabilidades. Echo de menos gente que diga, me tengo que ir para la casa. Le eché de menos cuando perdió Frey, que mucha gente debe haber dicho, me tengo que ir. Es como el Partido Laborista en Inglaterra cuando perdió Gordon Brown, sencillamente renunciaron mucho a sus escaños parlamentarios, a sus responsabilidades políticas. Te tengo muchas preguntas, muchas cosas que voy a hablar, pero voy con una sola cosa primero. Tú dijiste que claramente, todos sabemos que entra en el nuevo padrón 4,5, casi 5 millones. 5.5, ese es el último estado del arte aquí. Del CERVEL, claro. El CERVEL, 5.5, van a ser un padrón de 13 millones. Exacto, es gigantesco. Es más grande de lo que estamos acostumbrados. Ahora, eso no significa que no te da garantía que vayan a votar esos 5 millones de personas. Entonces, bajo el descrito que tiene la clase política tradicional, que el 60 al 70% de los chilenos no creen en la clase política, no creen en esta raza, parece que ya extraña, extraterrestre, pareciera, de los ciudadanos. ¿Cómo tú vas a decirle a la gente, primero, vaya a votar, y segundo, vote por mí? Bueno, la democracia chilena tiene un problema de oferta más que de demanda. Si tú la estás metiendo en una camisa de fuerza de dos alternativas, insistentemente, la gente se va a quedar en la casa. Porque no resuelve sus problemas, no arma mayoría como lo que hablábamos un rato atrás. Si tú le copas la oferta y le dices, mira, vamos a tener 7 o 8 candidatos, eso va a tender a generar más motivación, porque le va a introducir incertidumbre a la próxima elección. A la larga, hoy día, el voto de cada cual, de cada chileno y chilena, va a ser determinante, porque la elección está abierta, nos vamos a estar disputando quintos electorales, no nos vamos a estar disputando una encuesta del Centro de Estudios Públicos de quién es el personaje con mejor valoración pública en cuatro meses de popularidad. Estamos jugándonos vacíos políticos que se van a jugar en el margen, en el margen de quintos, entre 7 candidaturas, que van a estar disputándose, no más de 20% cada uno de ellas. Eso es súper importante desde el punto de vista de motivación. Ahora, te quiero decir, estas van a ser las primeras elecciones con un padrón tan grande, así que te quiero llegar y avisar que la probabilidad, incluso, aun cuando tú llegues y digas, mira, ¿sabes qué más? ¿Va a ser difícil hacerlos participar? En estas elecciones, al menos, van a votar. Yo te diría que tanto la municipal como la presidencia del próximo van a ser los que van a tener tasas históricas de abstención. Por eso hablé de 11 millones, sobre 13 millones y medio de votantes. La misma tasa de abstención que se le aplica hoy día a los 8 millones y tantos que dan 6,6 millones en la última votación efectiva, en 2009. Entonces, eso es lo que deberías estar apostando. Después se te va a bajar ese número. Pero en esta elección, al menos, en esta, al menos, tú vas a tener un grado de participación que va a ser relevante. Muchos van a querer que no voten estos nuevos chilenos. Muchos van a querer... A mí lo que más me molesta en esto es que después del 31 de enero, cuando se produce el cambio legal, o sea, hoy día, toda persona mayor de 18 años, aunque no estaba inscrita, desde el 31 de enero está inscrita, aunque no lo sepa. Y puede llegar y validar candidaturas independientes y firmar por ella. Pero muchos chilenos no van a querer que esas personas voten. ¿Y sabe las trampitas que les da ahora? Primarias. En el fondo, una primaria del 10% del electorado, porque no vota más que el 10% del padrón, para decir quiénes no deben ir a la elección, los que se deben inhibir. ¿Qué cara tienen para hacer esto? O sea, aquí hay una primera vuelta electoral en donde va a votar todo Chile, es gratis, se hace el mismo día con todo el padrón, y que es mucho más limpia, por así decirlo, que esta especie de primarias truchas que se quieren llegar y justamente jugar para que una minoría se imponga sobre una mayoría. Tú, Alberto, decías hace un minuto atrás que tú echabas de menos que personas se dijeran ya llegó mi hora, me voy. Lo que más me importa a mí, no es tanto actualmente que las personas entiendan eso, no, lo que más me preocupa a mí hoy día, y te digo, es personas que no entienden que su vocación es empoderar a esta nueva generación que se están incorporando y darles viabilidad. Hasta ahora la generación mía, que fue capaz de tener valentía para enfrentar a Pinochet, pero que después, durante los 20 años siguientes, lo único que se ha dedicado a hacer es pedirle permiso a personas que hoy día están en el cementerio. Esa generación, en vez de seguir con esta tranca casi de psiquiatra, por así decirlo, lo que debería hacer, en buenas cuentas, es dedicar los próximos años, los pocos años que le quedan, o los próximos años que tenemos, para básicamente empoderar a un enorme país que se está incorporando, y hay que hacerlo viable. No es esta minoría de más de 40 años en Chile que hoy día es minoría en el nuevo padrón, es minoría, y que en el fondo actúa como en Sudáfrica, controlando una gran mayoría que se les encuentran unos pendejos, unos emberbes, que no son capaces de hacerse cargo y que en realidad no tienen seriedad para hacerse responsables por su propio gobierno. Nuestra democracia no puede llegar y terminar con una conclusión semejante porque va a fracasar. Nosotros tenemos que ser, en paz política, la capacidad para darle viabilidad a esa nueva generación, hacer lo posible, mostrarle efectivamente las distintas opciones que hay y empoderarlos, por así decirlo, y llevarlos. Hay gente capaz para esto. Yo, esta discusión que se instaló en este gobierno respecto del gobierno de excelencia y finalmente una discusión respecto a sus cuadros técnicos y sus nombramientos, en realidad obedeció a que el grupo finalmente consultado era unos grupitos chiquititos en las élites políticas, en la grilla política. Chile tiene gente. O sea, nosotros, a mí me sorprendió, la semana pasada vimos conocer el nombre del encargado internacional de la candidatura presidencial que es Cristian Leighton. Hemos estado dando caras nuevas que han estado trabajando tanto, tienen experiencia. Cristian ha trabajado en la ANEP, ha trabajado efectivamente profesor universitario, ha escrito libros eventualmente. Tú vas a encontrar que Chile está lleno de rostros nuevos, por así decir. Este mismo programa, ustedes mismos son un esfuerzo importante en la quinta región para mostrar esos nuevos rostros, para llegar y mostrar al margen de lo que es la grilla tradicional, lo mismo el nombre de siempre, el darle otros temas eventualmente, la trama política efectiva de la quinta región. Entonces, si me preguntan a mí, eso es un esfuerzo que tenemos que hacer, de la misma naturaleza que se está haciendo en el Twitter Café. O sea, nosotros tenemos que consagrarnos a empoderar y viabilizar la capacidad que una nueva generación haga que Chile sea sustentable a largo plazo. Oiga, Tomás, lo queremos invitar ahí con la ayuda de nuestro control, Gerardo Terán, a que escuchemos una nota que hizo Karim Atala, que también está aquí en los estudios de Radio Valparaíso, nuestro productor periodístico, respecto de consultarle a la gente su opinión respecto de lo que será este 2012 para el gobierno y para la oposición en general, que es lo que vislumbra a la gente y escuchándolo vamos a sacar ahí varias conclusiones, no estamos descubriendo la pólvora, Tomás, pero es el sentimiento de la gente que viene a ratificar en parte lo que tú estás planteando acá en el Twitter Café. A propósito, la participación de ustedes es fundamental, estamos recibiendo mensajes desde Chile Chico, ahí, Ana María Gallardo dice estoy de vacaciones en Chile Chico y ayer solo salieron a protestar 30 personas que se tomaron solo un cierre de caminos, son luchadores y esforzados, lo que decía Pablo hace poco rato, ojo con Chile Chico y el conflicto del sur, escríbanos arroba tweetcafechile y también a través del teléfono el 296-3794, 296-3794, el teléfono de Radio Valparaíso, vamos a escuchar ese sondeo de opinión respecto de lo que será este 2012 para los grupos políticos que están ahí en el poder. Escuchémosla, Gerardo. Hola, buenos días Mauricio, Pablo y auditores de Twitter Café. Estuvimos en la calle investigando los temas que a usted le interesa. Le consultamos a la gente sobre cómo ven este año políticamente, ya en este año que sería el tercero del mandato del presidente Sebastián Piñera y cómo ven a la conceptación también. Diego Maturana, yo creo complicado igual por el tema del estudiante, yo creo que fijo las protestas y todo el show y nada, porque si no encontraron solución el año pasado va a haber harto complicado este año. A ver, yo creo que deberían igual darle un poco de tiempo porque si no arreglaron ellos el asunto antes es difícil que lo arreglen en dos, tres años si no tuvieron harto para arreglarlos, entonces deberían igual darle un poco de tiempo para que puedan mejorar las cosas. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Elieta Rojas. Bueno, la pregunta que tú me haces es cómo veo el año y yo políticamente hablando, analizando los dos sectores que hoy día detentan el poder, la concertación y la derecha. Yo el año lo veo complejo en el sentido de que hay muchas cosas que no se resolvieron en el año anterior, pero se pusieron temas en el tapete muy importantes. Pero ambos sectores políticos yo pienso que no van a ser muchos en realidad porque ambos tienen intereses involucrados. Yo aspiro que hoy día este año sea cuando la gente empiece a tomar real conciencia de esto, o sea, no va a haber ninguna solución porque ambos sectores tienen intereses involucrados y no van a transar esa parte. Yo aspiro a que este año comience un movimiento social que pueda generar desde las bases presión para que finalmente se vean, yo creo que van a tener que verse prácticamente obligados para poder transar algo en temas que son vitales como por ejemplo la educación, como por ejemplo salud, como por ejemplo vivienda. Mi nombre es Armin Seman, creo que el último año de gobierno de Sebastián Piñera va a ser complejo, la oposición va a tratar de recuperar el poder aprovechándose de algunas debilidades que ha tenido este gobierno y va a ser políticamente muy enredado, muy complejo. Están mirando a mi nombre piensen que en afegir los problemas entre gobierno y oposición igual no, el gobierno atacando a la oposición y la oposición igualmente, pienso que ese va a ser el tema del año. Juan Melo y opinión más o menos no es la cosa, cuento yo, el gobierno ahí no es, la oposición también más o menos no es, pero igual yo me identifico más con la oposición que con el gobierno. Eso, igual la educación, la protesta del año pasado no pasó nada y el gobierno ahí está, veo que progrese mucho la cosa. En oposición a esto hay algunas personas que ven con buenos ojos este año para el gobierno pero dicen también que la oposición tiene que dejar gobernar al oficialismo. Hola, mi nombre es Pablo Ramírez. sobre el gobierno yo pienso que este año va a ser positivo por la economía en cuanto al trabajo porque está se están produciendo hartos puestos de trabajo y pienso que va a ser menos convulsionado menos agitado políticamente que el año anterior. la oposición pienso que también le va a ir bien justamente porque el país le está yendo bien pero deben solucionar los problemas políticos de educación y todo eso hay de gobierno. Fernando perdona pero como se llama le digo eso que yo opino eso que los conflictos siempre van a ir en todo gobierno pero hay que dejar que el gobierno trabaje tranquilo porque los otros no pongan tantas dificultades para gobernar y eso como se llama la opinión sería bien o eso que lo dejen trabajar tranquilo claro también le diría que lo dejen gobernar porque viceversa porque después si gobierna la concentración también en la derecha le va a poner dificultad en la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores le ponen dificultad para los proyectos que se vienen siempre van a haber esos conflictos en todo gobierno va a haber eso la unión es muy difícil hay unión entre el gobierno y la oposición y la concentración y la oposición y la cáncer es justamente bueno mi nombre es Claudio y espero que este nuevo supuestamente el cambio de presidente que hubo ahora la esperanza está en el que haga los cambios que supuestamente iban a hacer para que nos sigamos peleando esta cuestión de que se seguía con lo mismo se seguía con lo mismo que marque la diferencia ahora ahora el tiempo ya que le queda poco que marque la diferencia desde ya que va a cambiar su sistema de gobierno pasado dejen de andar peleando déjenlo gobernar al hombre nada más déjenlo gobernar quédense callados y y déjenlo gobernar nada más ahora es tiempo decía ahí un un porteño consultado por cari matala en este sondeo significativo nos hemos dado cuenta tomás que en estas consultas que hacemos sobre diversos temas estamos toda la semana tenemos el twitter café noticias de las 7 de la mañana de lunes a viernes reflejan bastante bien lo que lo que siente la gente y el sentir general las conclusiones salen solas a veces tomás Mauricio a mí no me yo no a mí me preocupa que el gobierno pueda terminar mal yo no voté por Sebastián Piñera ni en primera ni en segunda vuelta pero creo que es un error apostar a su fracaso en parte porque significa porque nos va a todos mal y dos porque hay algunos que lo único que quieren es que le vaya mal para que volvamos exactamente iguales sin ningún cambio a lo que teníamos antes y eso es una tragedia también porque el país no puede llegar y marchar para atrás tiene que marchar para adelante y los temas del 2013 y el 2014 no son los del tema del 2005 del 2009 no son no tienen nada que ver es otro Chile entonces nosotros necesitamos que este gobierno le vaya bien y hay que viabilizarlo también hay que llegar y justamente insuflarlo en algunas oportunidades ahora yo creo que cuesta en algunos sentidos porque te voy a dar el ejemplo de lo que pasó en Aysén ya estamos teniendo cuatro regiones que efectivamente episodicamente han generado demandas regionales mucho más fuertes una identidad regional que ni siquiera era sospechada o no se previó efectivamente o sea tuvimos Aysén hemos tenido Magallanes hemos tenido la Araucanía y hemos tenido Calama y la verdad las cosas que por situaciones que se podrían haber previsto o sea quiero decir que cuando el gobierno llega entre un ministro y otro de economía el ministro Fonten y el ministro Longueira terminan con dos proyectos distintos de ley de pesca nadie se queje de lo que está pasando en Aysén lo que pasa es que adentro del gobierno se creyó de que se podía llegar y masajear y forzar en la Cámara de Diputados la aprobación de un proyecto que en el fondo era una industria que cautivaba por intereses creados para llegar y repartirse las cuotas indefinidas a los grandes pesqueros actualmente simplemente con un acuerdo con el gobierno y no se han dado cuenta que desde junio del año pasado se vienen protestando todos los economistas todas las opiniones autorizadas que es una mala opción que se tienen que licitar las cuotas no deberían ser tampoco indefinidas y en la práctica el gobierno ha sido hoyo sordo ¿hasta cuándo? hasta que se encuentran con una manifestación callejera en Aysén precisamente por el producto de lo que se refiría entre otras cosas porque esto es un petitorio de 10 puntos pero uno de los temas era el tema de la pesca artesanal como quedaban en función del nuevo proyecto y es por eso que el ministro de Economía tenía que de alguna manera el ministro Lungueira tenía que reaccionar pero en el fondo ¿dónde está la falta de criterio? la falta de criterio es no haberse dado cuenta que esto iba a producir impacto hoy día estamos teniendo una discusión respecto de cambios tributarios y uno de los temas sensibles eventualmente y el tema de los combustibles y hay algunos que creen que eventualmente esta cosa no es sensible queda lo mismo que podemos llegar y agarrar un Excel y podemos llegar y chubir cuánta plata rinde tal impuesto cuánto así y simplemente hacemos un mix no es cierto Aysén nuevamente combustibles el tema de los combustibles el tema de la asignación de zona por los funcionarios que lo tiene el poder judicial que lo tiene efectivamente la fuerza de armas pero no lo tiene en el sector público entonces yo lo que quiero tratar de decir en buenas cuentas que la falta de criterio la falta de anticiparse a situaciones como esta está generando hoy día para la próxima etapa una identidad regional de la cual ninguno de nosotros nos vamos a poder liberar porque esto no solamente va a ocurrir en estas regiones va a ocurrir en el resto también o sea a mí no me extrañaría que aquí en Valparaíso eventualmente existiera un movimiento o la Arica efectivamente existiera un movimiento Valparaíso es un enorme tema Tomás y que por supuesto luego de esta pausa vamos a retomarlo acá en Radio Valparaíso reiteramos la invitación envíenos mensajes a través de Twitter arroba Twitch Café Chile también en Facebook estamos como Twitter Café y el teléfono de la radio para que usted se incorpore a esta mesa de conversación de diálogo con Tomás Jocelyn Hall candidato a la presidencia de la república y con Alberto Fuentes etcétera